No te hagas el superhéroe y descansá. Vos estuviste muy grave y nosotros la pasamos muy mal cuando estuviste internado, Toni. En serio, te lo digo, fue una sensación horrible, una angustia muy grande. Yo voy, Doris. Sí, no, todo bien, todo bien. Filipe, ¿por qué? Mi desinavizar es que no pude dormir. No pegué un ojo, no pegué un ojo con lo que me contaste ayer. Shh, ¿qué estás en la paga? Cállate, amor. No lo vi, no lo vi. Dame un minutito, Toni. No me cuelgues, ¿eh? Buenas, ¿cómo va? Hola, Mili, ¿cómo estás? Bien, hermoso el día, ¿eh? Vine con el saco, me lo saqué, calor. ¿Te sacaste el saco? Sí, sí, me lo saqué. Cuando hace calor yo me saco el saco, por lo general. Bueno, las dejo, me voy a hablar al cuarto si están tranquilas. Sí, mi amor, dale. Gracias. Nos vemos después. Bueno. Ay, se ha quedado otra que estoy nerviosa. La verdad que estás un poco nerviosa. Sí, sí, gracias. Gracias a Dios, él está con la cabeza en cualquier parte. ¿Podemos hablar? Y se fue. ¿De qué querés hablar? ¿Cómo? ¿De qué quiero hablar, Pilar? Somos amigas, necesito detalles. Esto es un problemón. Necesito ayudarte. No, 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 no hay nada que hablar. Basta, déjame ir. Sí, sí, vamos, por ejemplo. Este tipo, lo conozco, ¿quién es? No, no, no lo conoces. No importa, no hay nadie. ¿Y qué? Hablá más bajo. Bueno, fue cosa de una vez. Lo volviste a ver, contame más. Sí, claro que fue una cosa de una vez. No te enganchaste. No, no me enganché, no pasó nada. No estás mintiendo, ¿no? No estoy mintiendo. Son medio negadoras. Señora, ¿les llevo el traje del señor a la tintorería? No, deja, lo llevo yo. Lo llevo yo, de paso hago las compras. Y vos tirate a ver la tele. Gracias, señora. Sos estúpida, ¿no? No, bueno, señora, disculpe, pero usted me está chanceando porque usted me dijo que yo cada vez que salgo... Pará, 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 ¿te estoy qué? Chanceando, chanceando. Chanceando. Es como con chambes. Como con chambes. Chanceando, sí. ¿Te gusta? Anda a la tintorería. Sí. ¿Qué tal, Sara? ¿Qué cuentan las chicas? Todo bien. ¿Qué van a hacer en este día tan lindo? Tomar algo. ¿A tomar el té? Sí, vamos a ir a tomar el té. Sí, aprovecha ahora porque ya después no vas a poder. Vas a estar tan hecha una ballena. Que seguramente, no sé, rodando únicamente. Bueno, pero igual Sara cuando tenga a su nieto lo va a ayudar así a cuidarlo. ¿Yo? ¿Sí o no? No, de ninguna manera. Yo ya tuve mis hijos, ya los crié, ya no tengo paciencia. Los hijos con los padres. ¿Vamos yendo? Que me muero de hambre. Sí, vayan, vayan, que el día está hermoso. Perdiste un poco la forma, Pili. Te va a costar recuperarla. Chao, Sara. No coman cosas que gorden. Bueno. Cuídate mucho. Dale. Chaval, hagan lo que Sara no haría. ¿Sí? Sí. Antonio. Hola, perdona. ¿Quién sos? Es que con el golpe he perdido un poco de humor. No de freír churros. ¡Ay, amigo! Ay, te he hecho mucho al menos. ¿Te sentís bien? Sí, lo que pasa es que todo el mundo me trata como si fuera un muñeco de cristal. Necesito que alguien me abrace fuerte. Yo te abrazo, yo te abrazo. Te cuidamos porque casi te vas. Encima se queja. Julia. Julia, nada. Si no llamaba, no me enteraba de nada. Le acabo así lo mismo. Me la cocino. Ya sé, manejamos mal el tema, perdón. No hay problema. Ahora en castigo me voy a quedar a vivir acá muchos días. Bien. Llamé a los abuelos, a Lucía y a Bruno les dije que estaba bien, pero igual llámalos, ¿sí? Vale. Como esto y luego los llamo. Por cierto, ¿qué tal la película? Bah, aburrida como bailar con el primo. ¿Quién le está dando a la bocina? Como si fuese un condenado. Se quedó pegado. ¿Quién es? ¿Pero qué es tu pe? Es un convertible ese. No, 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 no. Un malo. Chico acá, te voy a dar. Chicos, Pablín Conte. ¿Quién? Pablín Conte. ¿Cómo? ¿No sabes quién es Pablín Conte? ¿Qué no? Torazo, está en toda la novela, churrazo, morrochón. Que sale con... No, salía con... Eh, con... Mónica. No, no, no. La de la publicidad de los vinos. ¿Pero con Chirlofi? Es Carla Petrillo. Carla Petrillo. ¿Cómo me voy a olvidar? ¿Saben quién es o no? Inteligentísima. Ni idea. Yo no tengo televisión, así que... ¿Y qué hace acá? Es lo que voy a averiguar. Ahí vengo. Bueno, ¿vas a ir a subir? Voy a hacer la llamada que te dije. Sí, perfecto. Voy contigo. No, 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 no. Yo te voy a atar a vos, eh. Te voy a atar de verdad. ¿Cuántos días te vas a quedar? Me vas a tener inmovilizado todo este tiempo. Sí, me voy a quedar muchos días. Hasta que vea que estás bien, que estás recuperado. Y hasta descubrir qué pasó. Porque eso de que entraste justo en el asalto, no... Ya. No, la verdad es que no fue así. Entraron porque estaban buscando una cosa y... Bueno, se llevaron una carpeta que tenía. Quisieron asustarte. Pero no lo lograron. No, sí lo lograron conmigo, eh. Y mucho. ¿Qué quieres que haga? ¿Que me quede de brazos cruzados? Porque esto nunca va a pasar. Necesito hacer esto por mamá, por papá y por Rocío. Ay, yo no sé si sentir orgullo o morirme de preocupación con esto que me decís. ¿Qué tenía en esa carpeta? Tenía unos testimonios que estoy tomando para la conadep. Bueno, tenía un poco de todo. Detalles de las torturas, nombres, lugares, fechas. Y todo eso se perdió. Todo eso se perdió. ¡Qué horror! ¿Quién te dijo que se perdió? ¿Qué? Soy muy percavido. ¿Tenés todos los testimonios acá? Sí. Incluso hay algunos que no tuve tiempo a transcribir. Bueno, ya hablé con mi contacto. Iba a venir con la máquina para poder copiar los cassettes. Con Marcos pensamos que lo más oportuno era hacer una copia de los cassettes. Por las dudas. Y que la guarde él. Ay, chicos, por Dios. Por Dios. Volvió la democracia, pero los miñicos todavía están fuertes. Tienen sus redes. Se está metiendo en una muy importante. No quiero ni decirlo, pero ¿y si vuelven? Justamente por eso, Julia. Para que no vuelvan nunca más. Y las personas que hicieron lo que hicieron, tienen que pagar. Sí. Y hay que hacer algo. Y para eso empezamos por estos cassettes. Me queda claro que no sos la persona que lo va a convencer de que no se arriesgue. Y ya lo conoces. A tu sobrino ya sabes cómo es. Cabeza dura. Sí. Igual que el padre y el abuelo. Sí, igual. No tan dura la cabeza porque con un golpe ya terminó en coma, ¿eh? Pero... Callar. Me voy. Me voy y los dejo solos. ¿Vale? Te paramos. Chao, Julia. Chao. Chao. Tía. ¿Vos te acordás de las historias que nos contaban los abuelos? Todo lo que vivieron, todas las aventuras que hicieron con los Moretti. Tenemos que estar a la altura. Ayúdame. Apóyame. Porque te necesito. Puedo contar contigo. Por supuesto que contás conmigo. Escuchame una cosa, pilotudo. A ver, que te quede bien claro esto. El teatro está acá. La casa de los Albat está acá. ¿Cuántas veces te tengo que decir que no quiero que tu mujer y fundamentalmente tu nena se junte con esta familia? No, está bien. Tienes razón. Le agradezco que me haya dicho ya mismo en el cargo. No, no, no. ¿Ya mismo qué? Todavía no te suelté. Tengo un trabajo para vos. ¿Qué pasó? Toda la carpeta que me diste, lo único que me importa es esto. El testimonio de esta mina que nos puede complicar. Patricia Di Salvo. Ajá. Parece que estuvo detenida en la ESMA en la misma época que Silvia. ¿Qué? ¿Le mueve el susto? Deja la muda. Hecho. Israel, ¿tiene un minuto? No, 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 no. Me están esperando en el directorio. Es importante. Los padres de Eduardo Dreyfus le quieren hacer juicio a Larcón por mala praxis. ¿Sólo a Larcón o al hospital también? Solo a Larcón. Que se joda. Me tiene sin cuidado. Permiso. Doctora Larcón, ¿usted consultó la decisión de darle el alta con sus superiores? Bueno, en realidad yo soy la última autoridad en la materia, señor juez. Pero tengo entendido que el paciente no terminó con su familia, sino con amigos. Bueno, en realidad el paciente terminó con su pareja y sí, con la familia que él eligió. Sí, pero no con los padres, que es la familia que reconoce la ley. Doctor, Eduardo no tenía relación con la familia de sangre. Claro. Perdone. Cuénteme sobre la salud de Eduardo Dreyfus. Ok, bueno, su estado de salud era muy, muy delicado. Él contrajo una enfermedad nueva, muy desconocida para la medicina llamada SIDA. No sabemos mucho, pero sí sabemos que es muy letal. Lo único que se puede hacer a la fecha son cuidados paliativos. ¿Y entonces? ¿Por qué la decisión de dejarlo salir del hospital? Bueno, justamente, a nadie le gustaría terminar sus últimos días en un hospital. Eduardo era plenamente consciente de su estado de salud. Él sabía que le quedaban pocos días y quería salir. Firmó todos los papeles, estaba acompañado por su pareja, que es médico, y lo cuidaba. Él quería terminar sus últimos días en su casa. Y yo no soy quien para negarle su último deseo. Pilarcita, querida. ¿A dónde fueron a tomar el té? No, no fuimos a tomar el té, Sara. Fuimos a tomar unos licuados. El té es para gente un poco más grande. Ah, no sé. Sin ofender, perdón. No, no me ofende, para nada. Al contrario, a mí me encanta estar rodeada de juventud, aprender cosas nuevas, tomar los licuados. ¿A dónde fueron? ¿Al río? Sara, si no te ofendes, estoy un poco cansada. Me iré a acostar. No, no, vení, 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 que estamos solas. Aprovechá que charlamos. Sentate al ladito mío. Contame, ¿a dónde fueron? Al lado del río. ¿Pero qué, a esos lugarcitos nuevos? Sí, están muy lindos. Me encantaría ir ahí, que pusieron como unos... Sí, un día vamos, si querés. Ay, sí, qué linda que estás. Qué linda. ¿Vos te pensás que yo no sé, que le metiste los cuernos a Segundo? A veces parece que estoy en la luna de Valencia o que no entiendo nada, pero no. Escucho, veo. No, no, no. ¿Cómo? Yo, yo, no. No. ¿Por qué haces eso? ¿Por qué te haces la inocente? ¿No te queda bien? Yo, no. Por favor, te lo pido. Te voy a hacer una pregunta. ¿Ese hijo que estás esperando es de Segundo? Sí. Sí, claro que sí. ¿Cómo me vas a preguntar una cosa así? Bueno, tampoco te hagas la ofendida porque tampoco te va. Sara, cuando fue todo lo del casamiento yo quedé destruida. ¿Vos sabés cómo estaba? No sé qué hice y no hay día que no me arrepientas de haber hecho una cosa así. Bueno. Bueno, chiquita, no te pongas nerviosa. Está bien. Está bien. Todos alguna vez en la vida hicimos algo de lo que nos arrepentimos. Lo importante, ¿sabés qué es? Las apariencias. Vos sos la mujer de un médico prestigioso. Tenés que estar a la altura de un machado. ¿Sí? Eso es lo más importante. ¿Sabés qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer de cuenta que... que no pasó nada. Yo me llevo el secreto a la tumba, te lo prometo. Pero vos tenés que hacer las cosas bien. Te prometo que voy a hacer las cosas bien. Así me gusta. Bueno, estabas cansada, ¿no? Y acostate, anda. Tírate un ratito en la cama. Anda, mi amor, descansa. Cuidame esa pancita, ¿eh? Francisco, vas a gastar el pasillo, ¿sí? Ay, sí, Dios mío. ¿Hace cuánto entraron? Sí, media hora más o menos. ¿Quieres una pastilla? Sí. ¿Y cómo va, Alzo? ¿Qué haces acá? Terminé temprano el turno, no me aguanté. Contame, dale. Bueno, entró el papá Eduardo a declarar. ¿Y? Bueno, Nicanor acaba de decir que habló con otros médicos para consultar el alta de Eduardo y todos coincidieron que le parecía una locura. ¿Pero cómo una locura? ¿Pero que llame otro perito o qué? Bueno, hay que esperar. Hay que esperar. No se puede hacer otra cosa. Por nosotros, ¿no? Por un parito. Por un parito de mayor. Incluso estuve hablando con quien después estuvo a cargo del pabellón de infectados del Hospital Central, el doctor Faveiro. Nosotros cuidamos muy bien de Eduardo. Más que nadie. No le voy a permitir que ande difamando. Por favor, retiren a este señor de la sala. No, por favor, suélteme. Yo soy médico. El señor miente. Ni él ni el idiota de Faveiro saben lo que era lo mejor para Eduardo Dreyfus en ese momento. La medicina no es una ciencia exacta. Walter, Walter. Se parece que se olvida que estamos hablando de personas. Vamos, vamos. Disculpe. Vamos. Escuchame una cosa, escuchame una cosa. ¿Vos te pensás que ayudás así? Que no lo puedo escuchar hablar. Estás harta de boludo. Ese perdón. No, perdón, no, perdón, no, Walter. A ver, te vamos a llamar a testiguar si es necesario. Pero así, entrando así, malentonado, no. Porque empeoran las cosas, ¿está bien? Perdóname, estoy desbordado, no sé lo que hago. Bueno, tranquilo. Antonio, Antonio. Tenés que parar. Mañana por la mañana quiero entregar esto. Ya dejes correr demasiado tiempo. No, 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 no. Vos te estás recuperando de una internación. Tenés que parar, tenés que descansar. Mira cómo estás. Dale, házeme caso, por favor. Házeme caso. Date un baño, un baño de inmersión. Relájate, descansa. Es lo que necesitas. Pará por hoy. Apenas zafo del reto de la abuela, ya te tengo vos encima. Se nota que sois familia. Es de familia, sí. Dale, házeme caso. ¿Qué dice la princesita de la casa? ¿Qué haces, Pili? Vos estás tomando whisky, ¿no? Pero en este estado vos no tenés que tomar, mi amor. Te voy a hacer mal. Le hace mal a la cría. Me gusta cómo estás, Torita, igual, ¿eh? ¿Qué te pasa? ¿Tenés todos los ojitos cargados o qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué estás nerviosa? Contale a Torito. No aguanto más, Toro. No aguanto más esta culpa que tengo adentro. Tranquila. Le voy a contar todo a segundo. ¿Qué vas a contar? Que vos y yo nos acostamos, eso le voy a contar. Hola. Julia. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien. Lo vine a ver a Toni. Sí, se está bañando tu amigo. No hace caso, ¿eh? No descansa. Me doy media vuelta y está de nuevo con la máquina de escribir. Siempre igual. Que estás muy comprometido con el nuevo trabajo, ¿no? Sí. Fíjate si a vos te hace caso. Y si no, no sé, saca tu chapa de doctor. No, está bien. ¿Te caras acá? Sí, sí, lo espero acá. ¿Te traigo para tomar? No te preocupes. ¿Seguro? Sí. Ahí vengo. Fuimos sentenciados, dijeron no creer en nuestro amor. Nos inventaron que tarde o temprano lo verían terminar. Cuando nadie pidió su aprobación. Fuimos señalados como si fuera nuestra obligación. Segundo. Nos cuestionaron. Hola. 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 Nos atacaron cuando nadie pedía.